Déjame que yo te cuente lo que pasa por mi mente cada vez que estoy contigo El deseo se desata y tú eres el motivo por el que siempre yo suspiro Amor, amor He probado algunos labios y los tuyos a mí me llevan a un lugar desconocido He soñado tantas veces que te tengo aquí conmigo sé muy bien lo que te digo amor, amor Y si me pides un beso yo te lo daré y si me pides la luna yo te la bajaré Eres lo mejor que me ha pasado por eso no me quiero separar más de tu lado Los dos viajaremos por el mundo sin rumbo Los dos revelaremos el secreto más profundo Los dos sin que nadie nos moleste lo haremos tantas veces desnudando el corazón Los dos viajaremos por el mundo sin rumbo Los dos revelaremos el secreto más profundo Los dos sin que nadie nos moleste lo haremos tantas veces desnudando el corazón Eres tu protagonista de mi serie preferida el capítulo perfecto Y si me pides un beso yo te lo daré y si me pides la luna yo te la bajaré Eres lo mejor que me ha pasado por eso no me quiero separar más de tu lado Los dos viajaremos por el mundo sin rumbo Los dos revelaremos el secreto más profundo Los dos sin que nadie nos moleste lo haremos tantas veces desnudando el corazón Los dos sin que nadie nos moleste lo haremos tantas veces desnudando el corazón